9 de noviembre es el día 314, faltan 52 días para terminar el 2020. En 1814, cerca de Guanajuana, estado Monagas, se llevó a cabo la batalla de Magüeyes. En 1997 se celebra en la isla de Margarita la séptima cumbre iberoamericana, con la presencia de 21 países de la Organización de Estados Iberoamericanos. En el año 2007 muere en Caracas Luis Herrera Campins, presidente de Venezuela de 1979 a 1984. Es el Día Internacional del Inventor y recordamos a dos inventores venezolanos importantes, Fernández Morán con su cuchilla de diamante y Jacinto Convick que desarrolló la vacuna contra la lepra. Desde el año 2005 es el Día Internacional de los Récords Guinness. 9 de noviembre, hashtag efeméridesorgullovenezolano.